Hola amigos, desde aquí les tengo un video a mi manera en Re y en Fa Bababa... Babababa... Bababa... Jamás viviré un amor que para mí fuera importante Jamás viviré un amor que para mí Jamás viviré un amor que para mí Y todo lo demás se repite Entonces empezamos en sol Sol, fa, mi, re, sol Fa sostenido, menor 7 Mi menor, re Ok El fi, re, se acerca, re, mayor 7 Lo espera, re, 7 Tarara, do, si, 7 Mi menor, pa, ba Tarara, do, mi menor, pa, ba, ra, ba La 7 Pa, para, re La menor, 7 Pam, pa, re, 7 Tarara, res La menor, 7 Re 7 Parara, sol Tarara, do Re Tarara, círculo de re Si menor, 7 Parara, mi menor La 7 Como el principio Como el principio A mi, ma, sol Sol, fa, mi, re Ok Y luego porque sal La menor, res La menor, 7 Que un hombre, la, la Re 7 otra vez Tarara, tarara, na Mi menor Fa, pa, ra, ba Man, pa, ra, la, 7 Fa sostenido, 7 Tarara, la Si menor, 7 Pam, pa, ra, ra Tarara, la, 7 Como el principio Parara, ra Ok Esos son los acordes en re Ahora en fa A ver si no me equivoco La, 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 la Otra vez Jamás vivir un amor que para mí fuera importante Jamás vivir un amor que para mí Jamás vivir un amor que para mí Me di 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 Ok Wow, no me equivoqué Ok, entonces empieza en si bemol Ese no, ese es fa Ok, si bemol Si, la, menor, menor, siete, fa Ok, siempre empiezan en la tercera Por decir, si están en re La tercera de re, sol Ok, entonces fa La tercera Ok, luego el canto El final Ok, un fa Luego fa mayor siete Abren este de abajo Ok, ya ven que suena así Este lo abren Ok, fa Luego fa siete Mi bemol siete Re siete Sol menor Pam, pam Otra vez mi bemol siete Pam, p Abram Sol menor Pam, p Do, siete Pam, para, fa Do menor siete Pam, pam Fa siete Pam, pa, va, va Si, bemol Tantaram, mi bemol siete Tantafá Círculo Pam, pa, ba, babá Sol menor, si, do, pa, 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 tercera Ok, luego tal vez llore Do menor, siete, fa, siete Tarana, si, bemol Sol menor, pa, 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 pa Do siete, pa, pa, ra, ra La siete, pa, 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 pa La re menor, siete Sol menor, pa, 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 pa Do, pa, 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 pa Pa, 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 pa Ah, caray Bueno, esos fueron todos los acordes A mi manera, en fa y en re Hay unas personas que en la parte de Le dan fa so senido menor Pero yo, este Mariachi Vargas le da fa so senido siete Entonces, como mucha gente le gusta dar así como Pues es que Vargas no le da así, wow Entonces, por eso le puse fa Porque yo, a veces también depende de Hay trompetistas que le dan adorno Y a veces se oye que es en menor A veces se oye que es en mayor Todo en realidad depende del arreglo Pero ya por lo menos ya saben que Le pueden dar fa so senido siete Y igual al otro la siete Pero si se oye raro Nomás le dan menor Ok Pero ahí está Ya esos son los acordes Hay muchas maneras más de tocar esta canción Le pueden meter más acordes Pero es una Pónganle que es algo básico Para ustedes, para ayudarles Y para ayudarles en la chamba Bueno Saludos Vivoela TV O Vivoela TV Para ustedes que Hablan de TV Bueno, saludos Y espero les guste este video Sigan dejando los likes Por favor Y para los que les gusta comentar Comenten A veces, este Pues me gusta comentar A mí también Nos ponemos en el chat Bueno, hasta luego ¡Gracias!